Música Ya me han dicho que tú no puedes ser feliz Que no hay nadie que llene el vacío de tu corazón Ya me han dicho que tú no puedes ser feliz Que no hay nadie que llene el vacío de tu corazón Y me han dicho también que has llorado por mí Y que quieres volver a empezar Seguro ya te han dicho que a mí me pasa lo mismo Que no puedo vivir sin tu amor Que vivir sin ti no tiene razón Si tú quieres volver y yo quiero volver Porque hemos de aguantarnos este amor Si tú quieres volver y yo quiero volver ¿Para qué sufrir por algo que no tuvo que ser? Es mejor volver a empezar Es mejor volver a empezar otra vez Ya me han dicho que tú no puedes ser feliz Que no hay nadie que llene el vacío de tu corazón Y me han dicho también que has llorado por mí Y que quieres volver a empezar Seguro ya te han dicho que a mí me pasa lo mismo Que no puedo vivir sin tu amor Que vivir sin ti no tiene razón Si tú quieres volver y yo quiero volver ¿Por qué sufrir por algo que no tuvo que ser? Porque hemos de aguantarnos este amor Si tú quieres volver y yo quiero volver ¿Para qué sufrir por algo que no tuvo que ser? Es mejor volver a empezar Es mejor volver a empezar Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Gracias por ver el video.